Ellos han superado una batalla ante el enemigo invisible llamado COVID-19. Estoy agradecido con Dios de que me dio la vida y con el personal médico que nos atendieron aquí, muy agradecido. Ellos estuvieron pendientes las 24 horas. Una buena atención, sí, una buena atención. No tengo quejas de eso. Y para nosotros también es un motivo de alegría sacar nuestros cuatro primeros pacientes sanos de este hospital. El día de hoy estamos haciendo estudios tomográficos de pacientes que ya tienen alta clínica y solamente queremos tener un estudio de contexto para saber cómo fue la evolución de este paciente y cómo va a ir a casa luego del tratamiento recibido. ¿Cómo fue la atención recibida? Muy bonita, me gustó, me encantó demasiado. Protéjense. Que esta enfermedad es muy dura. Bien duro. Lave encima. Lave encima. Lave encima. Que esta enfermedad es muy dura. No hay una buena atención.